A tragos, a manos, don padre, como si me gustas lo dicen, eso es chévere, 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 chévere. Son pura tristeza y son mi dolor, y fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, pero si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. A tragos de amargo licor, quiero me hacer olvidar, me siento como un cobarde, hasta me pongo a llorar. A tragos de amargo licor, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, pero si acaso quieres regresar, te voy a empezar, te voy a esperar, te voy a esperar. A tragos de amargo licor, que no me hace olvidar, me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. A tragos de amargo licor, que no me hace olvidar, me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. A tragos de amargo licor, que no me hace olvidar, me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar.